¡Eh! 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 Abrazados. 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 ¡Nahín! ¡Ay! Izquierda. Otra casa de suerva es que la suerva el griego. Que la suerva. ¡Ahora, compa! ¡Échale! ¡Logo! ¡Aaaah! ¡Ya sé! ¡Ese! ¡Logo ya! ¡Bien! ¡Bien! Como desayunato con Pipon. ¡Ahora! 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 Si quería quedar bien. ¡Ahora! ¡Agárralo! ¡Hey! 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 ¡Eh! 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 ¡Ehhh! 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 ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Adelante! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Es un marco de ahí! ¿Vale a querer entrenar? ¡¿No?! ¿Vale a quedar bien conmigo? ¿Vale? Oye? Pidiol! ¡Pidiol! 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 ¡Todo corpillo! ¿Todo corpillo? Ensayo y yo creo que quedaba sentado ¡Ahí va! ¿aarí se lo jugó de mi por ti? ¡Eh, eh, eh! Juro ya, lloro ya ¿No se se baila? ¡Eh, eh, eh, eh! Derecho izquierda Derecho izquierda